Pelota a la mitad del campo de juego para el equipo uruguayo, está Godín, Godín toca la pelota para Viña, Viña por bajo para el vecino, allí avanza Uruguay, viene para Maxi Gómez, viene cortando y devolviendo a Santa María, ahora Uruguay sale a la desesperada a cortar y devolver la pelota por la derecha, la tiene Brian Rodríguez, Brian Rodríguez con la pelota, recepcionó Naitán Nández por bajo, colocase la pelota, buscando al fotolista Ventancur, Ventancur para Valverde, allí va a buscar rebote, ¡Brayan gol! Gol, 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 uruguayo señoras y señores oyentes, cuando les decía, Uruguay salió a presionar en la ofensiva, el fotolista Georgian de Rascaeta, aparece de Rascaeta señoras y señores para definir cruzado, cruzado junto al poste derecho, la pelota que fue colocada abajo el estudio uruguay en la ofensiva, cuando fue a presionar, la presión fue de Ventancur y el remate, del fotolista Georgian de Rascaeta, vecino entró en juego, y Georgian definió, junto al poste derecho abajo, empata el partido Uruguay-Perú, están 1 a 1 en 29 minutos del primer tiempo. Asuma la responsabilidad de Rascaeta, así lo quiero, más allá de que también acá lo ayuda un rebote, como en el gol de los peruanos, pega en un peruano en el remate de zurda de Rascaeta, y se mete contra el palo de Galese, no merecía estar perdiendo Uruguay, el error defensivo para mí lo tenía perdiendo, el empate llega en el momento justo. Buen juego colectivo, buena tenencia y buena presión por parte del conjunto uruguayo, llegando más vecino hasta el área grande de los peruanos, haciendo la presión, robando la pelota, y la pelota justamente le quedó para la Rascaeta, que saca un zurdazo bárbaro, lo pedíamos en la previa que tenía que aparecer, apareció Georgian, estamos 1 a 1. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Informa.